Esta noticia es presentada por Hiroshima Restaurant. ¿Cuál es la forma de colaboración? ¿Número de teléfono? ¿Ustedes se acercan? Nosotros vamos a estar pasando por barrios. Tenemos días que pasamos por los barrios y también la gente que puede, tenemos número de teléfono. Y también ellos pueden acercarse al Colegio Eugenio Morínigo, que estamos ahí nosotros las 24 horas. ¿Ahora las reparaciones? ¿Para las reparaciones? ¿Por eso también tiene su cosa? Sí, y nosotros arreglamos por nuestros propios medios, como podamos, hacemos y arreglamos todo lo que nos donan. Y después lo ponemos en buenas condiciones y pasamos a la venta. ¿Qué puede vender? ¿Qué puede donar? La gente puede donar lo que pueda, ya sea electrodomésticos, viejos que ya no use, ropa vieja, zapatos, lo que sea, a nosotros nos va a servir. Y nosotros le ponemos en condiciones y lo vendemos. ¿El número al que se puede comunicar? El número que se puede comunicar es al 0985-258-960, que es el número del coordinador Mario Sosa. ¿Vale resaltar el motivo de la campaña? Sí, el motivo. ¿Dónde va a ir todo lo que va a reparar? Nosotros hacemos para ayudarle a varias fundaciones, a varias fundaciones que necesitan. Por ejemplo, nosotros el año pasado le estuvimos ayudando a las monjitas del que están en Santa María, en el Colegio Santa María. A ellas le estuvimos ayudando. Tuvo éxito nuestra campaña, gracias a Dios. Y esta campaña vamos para otras fundaciones también que nos necesitan. ¿El plazo del sur, pacientes ojo? Sí, esta vez es para ellos.